Es una rendición de cuentas que está actuando fuertemente sobre los ingresos de la gente. La línea de base en materia social no se ve afectada, el incremental en gasto social no se ve afectado en la mayoría de las áreas, pero concretamente en el área educativa y en algunos aspectos del área de salud, sí hay una afectación por el diferimiento, digamos, del gasto. El verbo que usa el artículo 6 es abatir. Abatir es un término casi policial, quiere decir eliminar. Es una mala lectura, no estamos eliminando nada. Algunos de los proyectos o programas establecidos en lugar de hacerlos en el 2017 se pasan al 2018, pero no se elimina ninguno. Ni se postergan ni se difieren. En el 2017 los incrementos que se habían votado en el presupuesto no van a estar. Y no van a estar muchos. Toda la educación menos el acuerdo salarial. Las cosas que no estuvieron en el acuerdo son cosas que están habilitadas a conversar y a negociar. Podemos, intercalando con los distintos ministerios, ver las posibilidades que tenemos nosotros de hacer alguna modificación. Puesto a que se pueda abrir la rendición de cuentas. Lo que yo aprendí en el Frente Amplio, que los acuerdos se hacen para cumplirse. Y eso demuestra seriedad y responsabilidad. Y ya estamos con Constanza Moreira, la mesa de desayunos informales. Gracias por volver nuevamente al programa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. En esta mañana lluviosa. Horrible, horrible. ¿Los acuerdos se hacen para cumplir? ¿Va a apoyar la bancada del Frente Amplio, tal como está la rendición? Sí, los acuerdos se hacen para cumplir, pero bueno, el Parlamento no es un bloque de manos de yeso, ¿no? Entonces el Parlamento tiene no solamente potestades para reasignar gastos. Obviamente para nosotros incrementar el gasto tiene que venir un mensaje del Poder Ejecutivo. Así que ya estamos impedidos constitucionalmente de aumentar los gastos que queramos. Ya existe una limitación legal para eso. Pero bueno, podemos reasignar gastos, podemos discutir, qué sé yo, hay mucha cosa ahí adentro de la rendición de cuentas. O pueden no votar postergaciones que vienen en la rendición. Hay de todo, ¿no? Yo diría que la rendición de cuentas tiene un gran capítulo que son las modificaciones a las franjas tributarias y tirae, que es todo el capítulo final. Son muchos artículos, ¿no? Que tienen que ver con cómo recaudamos más. Después tenemos el artículo 6, que es el más problemático, que es el artículo que reasigna, que posterga algunos gastos, ¿no? Que sé yo, lo del Clemente Estable Queda, en fin, hay algunos que no se postergan y hay otros que sí se postergan. Entre ellos, los más controvertidos son las postergaciones de inversiones y becas en ANEP y las postergaciones en Udenar. Y luego hay otro montón de artículos que tienen que ver con otras cosas, por poner un ejemplo. Pero permitirle al Ministerio de Defensa, yo siempre estoy buscando los rubros del Ministerio de Defensa, y allí me encontré un artículo adentro del Ministerio de Educación y Cultura. Digo, ¿qué hace este artículo del Ministerio de Defensa? Acá de contrabando, en el inciso del Ministerio de Ganadería. Es como lo de la licitación de... Bueno, es para que el Ministerio de Defensa pueda cobrar la barrera sanitaria. Entonces hay que estudiarla con lupa, porque hay de todo. Hay también... La letra chica. La letra chica. Hay modificaciones de normas que también tienen que ser consideradas. Entonces lo que digo es, hay un acuerdo general sobre cómo el Estado recauda más, que es el acuerdo que se hizo sobre las franjas. Aunque un acuerdo en el que yo diría que el Frente fue muy generoso con el Poder Ejecutivo, porque el Frente tenía otras ideas. Aumentar el dirá del 25 al 30, la no devolución del FONASA, qué sé yo. Nosotros también teníamos otras ideas... De cómo recaudar más. De cómo recaudar más. Y luego está el recorte de gasto. Para mí el recorte de gasto está. Es cierto que está la postergación de Anepi y Laudelar, que la están estudiando en diputados. Yo estoy en Senado, estoy al tanto de lo que se está discutiendo en diputados, pero también en Senado esto se va a abrir. Y bueno, y luego hay aquí una falta, una ausencia en esta rendición de cuentas, que no hay nada de la caja militar, que son dos cosas. La reforma de la caja militar, que yo todavía ni siquiera vi el proyecto, que pasa las jubilaciones militares y el sistema de retiros militares a un régimen general, o más acercado al régimen general, con el que nos vamos a jubilar todos. Las profesiones de riesgo, porque creo que lo asimila la caja policial. Y luego el impuesto extra que se le cobra a las jubilaciones militares, que eso no es tan la rendición de cuentas. Así que desde el punto de vista de la recaudación, para mí falta una parte. Se aumenta la recaudación por la vía del impuesto a la renta empresarial, se aumenta la recaudación por la vía del aumento en las franjas, con esa negociación que se hizo con el Poder Ejecutivo, que nosotros pedimos que no tocara en la franja de 30-50. Pero lo que es la recaudación, lo que es la reducción del gasto, por la vía de la reducción del presupuesto militar, yo todavía no lo veo. No está ahí, eso se ha anunciado en su momento como parte del paquete. Ahora, cuando se terminó esa reunión, después salió Daniel Astor y dijo, hay un acuerdo total. No era tan total, era general, como decís vos. Era general, no total. Pero ahora el presidente también insiste, en el frente yo aprendí que los acuerdos son para cumplirlos. Bueno, pero ya Montesquieu, Montesquieu, ¿no? Montesquieu, habló de la separación de poderes. O sea que nosotros los parlamentarios tomamos decisiones también, porque si no, que somos una especie de correa de transmisión del Poder Ejecutivo. Pero eso no era lo que se intentaba con esa reunión con los representantes de los distintos sectores, evitar la discusión del Parlamento. Vale, el acuerdo general, pero luego los parlamentos hacen... Si no, no era necesario, mandaba el Poder Ejecutivo al Parlamento y que el Parlamento resolviera. Una cosa es un acuerdo sobre fundamentos, un acuerdo general. Y otra cosa es privar a los parlamentarios de que hagan reasignaciones y modifiquen. Si no, nos vamos todos para la casa y eliminamos nada de régimen unicameral. Ya eliminamos las cámaras directamente si se pretende. Además, nosotros tenemos que discutir con la oposición. Y la discusión con la oposición tampoco es un diálogo de sordos donde nosotros no escuchemos nada. Así que se abre una discusión de 90 días. Y si no se abre una discusión de 90 días, el republicanismo de este país estaría un poquito rengo, ¿no? Porque si el Frente Amplio cuestionó toda la vida de los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales mandaban sus políticas y el Parlamento funcionaba como correa de transmisión, no creo que pueda pedirse que el Parlamento miraremos. Además, hay una cantidad de normas. Yo pongo este ejemplo del Ministerio de Ganadería, de la inclusión del Ministerio de Defensa en el rubro del Ministerio de Ganadería, pero hay una cantidad de normas que tienen que ser estudiadas concienzudamente. Ahora, en cuanto a lo más duro de lo presupuestal, ¿no está esto de López Mena, por ejemplo, que estábamos hablando hace un rato, la concesión así de... Sí, está la concesión. Yo la estuve revisando rápidamente ayer para venir con todos los datos. Está, por supuesto, la... Cuando se dice, perdón, Juan Miguel, cuando se dice enajenación, porque el término es enajenación, ¿es darle una concesión a término o es una enajenación, digamos, en el sentido amplio? Usted me pregunta algo que desconozco. Tendría que estudiarlo con profundidad, pero efectivamente está. El artículo está. Volviendo a los cordados, digamos, porque la discusión parece pasar por esos rubros para la educación, y hay quienes dicen, no, nosotros estamos respetando el acuerdo. El que rompió el acuerdo fue el Poder Ejecutivo, con la rendición de cuentas que mandó en el proyecto, no fue lo que nos había dicho en esa reunión. No, no, no. Por supuesto que el Poder Ejecutivo dijo que iba a haber una postergación, porque en realidad la rendición dice, aquel incremento de gasto para el 2017, que estaba previsto en el presupuesto, se abate. Eso significa que ese incremento de gasto podría venir en una futura rendición de cuentas para el 2018. Quiero decir, no es un recorte por ahora, sino, claro, es una postergación porque no corre para el 2017. Es una reducción en términos absolutos, porque si no corre para el 2017, quiere decir que no va a estar. Hay que estudiar muy concienzudamente qué es esto, qué parte del presupuesto de ANEP son inversiones, bueno, aparece inversiones y aparecen becas, pero también me preocupa una reducción presupuestal que hay en el Instituto de Meteorología, por decirle algo, que era un instituto que estaba antes dentro del Ministerio de Defensa y que pasó a cobrar vida propia civil, que allí hay un abatimiento de algún milloncito de dólares, creo que son 30 millones de pesos. Es decir, hay varios rubros. ¿Qué es lo que no se afecta? Bueno, no se afecta el presupuesto de la ANI, del Paster, del Clemente Estable, pero también se afecta a INAHU. A mí me gustaría ver en detalle qué es esto que se afecta de INAHU. Y en todo caso nosotros podemos eso, hacer reasignaciones, que el Poder Ejecutivo pida que nosotros no hagamos reasignaciones. Si yo le quiero sacar un poquito más a la estable de los jubilados para poder darle ANEP, tengo que poder hacerlo, porque si no, como parlamentario... ¿Qué ejemplo querés decir? No es casualidad, eso es malo. Saliendo de la región de cuentas para entrar a otro tema, hace dos semanas dijiste al semanero Brecha que no entendías para qué había un acuerdo de seguridad pública ante el gobierno de la oposición, si la oposición pedía aumentar las penas, por ejemplo para los menores y para ustedes ya decían que eso no estaba zanjado. ¿No vale la pena negociar si hay puntos donde no se va a poder coincidir nunca? Yo no sé. A ver, nosotros con la oposición, luego de lo de ANCAP, tuvimos una crispación en las relaciones gobierno-oposición, porque bueno, la oposición pareció entrar directo a la vía judicial, ¿para qué vamos a discutir en el Parlamento? Si vos vas a llevar todos los casos a la justicia, por decir algo, es decir, entró en una deriva judicialista, en una deriva brasilerista en este sentido, de mandar todo para la justicia y al mismo tiempo hubo por allí algunas cosas subidas de tono que pusieron en entredicho, entre comillas, todo el resto de los cargos que la oposición tiene, que le da el Gobierno Nacional, en diversas instituciones del Estado. A partir de ahí se hace una negociación entre el Poder Ejecutivo y la oposición. A mí lo que me llama la atención es que nosotros estemos discutiendo y acordando con la oposición medidas de seguridad, sabiendo que respecto a este punto, la oposición y nosotros tenemos posiciones antagónicas, espero yo que tengamos posiciones antagónicas, y esto se vio en el plebiscito de la baja de imputabilidad, que la verdad que la lleva toda la oposición y nosotros tenemos que hacer una resistencia enorme, desgastante, en la que participaron mucho los más jóvenes. Entonces que ahora incluyamos una discusión con la oposición sobre el Código Penal y Fraccional Juvenil, pero ¿para qué? Además, ¿para qué estamos haciendo un acuerdo con la oposición? O sea, es una pérdida de tiempo. No, me parece que vamos a llegar hasta ahí, a menos que el Gobierno acuerde con la oposición cosas a las que nosotros nos tengamos que negar en el Parlamento o tengamos que modificar sustantivamente. Con esto me refiero a qué? Me refiero a la reincidencia, a limitar las libertades anticipadas para los reincidentes, teniendo en cuenta que los reincidentes son el 70% de los presos, quiere decir, como dijo Pérez Manrique, si yo saco de alguna manera la posibilidad de libertad anticipada, bueno, voy a tener que tener cárceles de seguridad, porque ahí nadie se va a interesar ni por la buena conducta, ni por estudiar, ni por trabajar, todas las medidas que hemos aplicado de alguna manera. ¿Pero funciona eso? Sí, funciona muchísimo. ¿Y por qué tenemos 70% de reincidencia? Ha bajado, bueno, porque esa es la característica de la población carcelaria, pero entre los que trabajan y los que estudian, la reincidencia bajó enormemente. Pero son poquitos todavía entre los presos. Y bueno, creo que son 2.000 en 10.000. No tan pocos, ¿no? No tan pocos. 20%. Entonces, tenemos este proyecto, tenemos este proyecto. Entonces, yo, la verdad, me preocupa que la oposición solo está dispuesta a negociar en su favor, en favor de sus convicciones, ¿sí? Las convicciones de la oposición no son las nuestras. De la parte de la negociación hay una cosa importante y es que efectivamente la reforma de la justicia se viene. Esto también está incluido en la rendición de cuentas. Esta es una noticia positiva, es una noticia importante. El Uruguay es el único país que va quedando con un sistema de administración de justicia muy antiguo. Ahora vamos a pasar a un sistema acusatorio, público. Bueno, allí hay un recurso para las fiscalías, hay recursos también para el Poder Judicial a los efectos de implementar la reforma de justicia. Entonces, cuando digo, ¿para qué hacemos el acuerdo con la oposición? Me refiero exactamente a eso. ¿Para qué hacemos el acuerdo con una oposición que cree que la única solución al tema de la seguridad es el aumento de pena? Porque además hemos discutido con Heber esto oye en la Comisión de Constitución. Le digo, mirá, si vos seguís creyendo que aumentando las penas vas a resolver los problemas de seguridad, tenés no una biblioteca en contra, tenés siete bibliotecas en contra, tenés una experiencia mundial en contra. Entonces, los temas no van por ahí. Y en este punto, con la oposición, no nos entendemos. Bien, el plenario del Frente Amplio acordó promover una reforma de la Constitución antes de 2020. Sí. Y ahí se generó una cantidad de críticas de la oposición, lo que estás diciendo, pero también habló el vicepresidente, Raúl Sendik, y dijo que no está seguro de la oportunidad. Sí, capaz que no es momento. Lo escuché, lo escuché ayer. A ver, nosotros tenemos una Constitución que viene del año 66. En el año 66 no existían tres partidos, era un régimen bipartidista. En el año 66 no había habido terrorismo de Estado. No habían pasado muchas cosas. En el año 66 yo tenía seis años. Quiere decir que hace 50 años de la Constitución, medio siglo, todos los países de América Latina se han dado reformas constitucionales, y yo creo que el Uruguay tiene que encarar una. Además, los partidos de la oposición, que es gracioso, dicen, ¡ay, reforma constitucional! Ellos se han pasado haciendo reformas constitucionales con fines electorales. Creo que ha llegado el momento de encarar una reforma que no tenga fines electorales. Pero en esta todavía no conocemos cuál es el fundamento central. O sea, de qué abarca y de qué estamos hablando. Podemos hablar de la gente de reforma, pero ¿de qué hablamos? A ver, te voy a poner un ejemplo claro. Voto en el exterior. Eso va en la reforma constitucional. Voto epistolar. Voto epistolar. Como sea, porque si nosotros vamos a una convención nacional constituyente, es decir, se crea otro escenario para discutir la reforma, ahí se discutirá, como discutieron los bolivianos, con los blancos, con los colorados, con todo el mundo. Se puso en consideración de la población el voto en el exterior. Sí, se puso en consideración de la población. Y se acababa. Entonces, ahora se reforma la constitución para volver a tocar el punto. Sí. Ahora, dijiste... Sí, sí. O sea, la voluntad del soberano se expresa después de una, dos, tres, diez veces, hasta que salga. Hablando de la voluntad del soberano, le voy a decir algo que decía Rousseau. La voluntad del soberano y la voluntad del soberano tiene derecho a decidir todas las veces que quiera sobre los puntos respecto de los cuales es soberano. Pero dijiste, lo primero que dijiste es no hay que hacer una reforma de carácter electoral. Y el primer punto que pusiste es de carácter electoral. No, es de carácter ciudadano, porque en realidad los ciudadanos que viven en el exterior tienen permitido el voto. Y se puede hacer otro previsito. Ah, tienen permitido el voto. Lo que pasa es que los obligamos a venirse al Uruguay. Entonces, tienen el derecho, pero lo volvemos muy oneroso para los que viven lejos, lo volvemos más barato para los que viven cerca, lo volvemos posible para los que pueden viajar, pero para los más pobres. Por algo en toda América Latina tiene el voto en el exterior y el Uruguay no, ¿no? Alguna verdad jurídica habrá detrás de esto. También es un país con características distintas en cuanto al tamaño, la población que hay en el exterior, la influencia que podría tener. Hay países que permiten el voto y no permiten el voto al presidente, por ejemplo, y sí al legislador. Sí, todo eso no podemos discutir. Pero una asamblea constituyente para eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué yo defiendo una convención nacional constituyente? En este momento, ¿no? Sí, en cualquier momento. Porque si uno quiere aprobar una reforma constitucional con muchos puntos que vayan desde el voto en el exterior, la inclusión de la figura del terrorismo de Estado o los derechos humanos en la Constitución, ¿no? Porque también hemos avanzado, la Constitución en el 66 no estaba ni ahí con los derechos del niño, con los derechos humanos, con los derechos de la mujer. Y bueno, si yo quiero incluir todo eso, bueno, está difícil decirle al electorado, voteme esta sábana que tiene una... No. Pero eso está incluido en la legislación. Hoy está incluido a través de tratados internacionales que Uruguay tiene firmados, que tienen rango constitucional. Es una inclusión con una normativa que viene de épocas pretéritas. No está en el lenguaje... Sí, ustedes dicen, los tratados internacionales están... Claro. ...y han sido internalizados. Lo que hizo caer la ley de caducidad, por ejemplo. No, lo que hizo caer la ley de caducidad fue la Suprema Corte de Justicia y después el Parlamento Uruguayo. Basándose en los cambios que ha habido en la legislación internacional. Basándose. Sí, sí. Pero si los pactos internacionales fueran obligatorios tan rápido, la ley de caducidad hubiera caído mucho antes, ¿no? Constanza, ¿se duda de mantener el sistema bicameral? Bueno, yo soy una defensora del sistema bicameral, la ultranza, ¿no? Así que todos los que dentro de mi partido quieren el sistema bicameral, lo combato, el sistema bicameral. Puede ser que el uruguayo tenga algunos ajustes para hacer, pero el sistema bicameral uruguayo lo que tiene es la posibilidad de ida y vuelta respecto a los proyectos de ley y, por supuesto, de ajustes, de mayor... Todo lo que sea más posibilidad de discutir, yo lo aplaudo, ¿no? Sobre todo hablando del Parlamento, que es el ámbito del debate republicano por excelencia. Así que me gusta el sistema bicameral, me gusta que se discuta mucho, me gusta la Convención Nacional Constituyente, es decir, todo lo que son instancias que abran la participación para un país de 3.200.000 habitantes, donde todo el mundo es relativamente educado, me parece que está en condiciones de ejercer la democracia participativa, la directa, la republicana, todo, y el Uruguay además tiene una tradición en ese sentido. Así que no, régimen unicameral no. Separándole del rol de legisladora y siendo el de cientista política. Sí, sí, porque está bien, hay fenómenos en la región que está bueno observarlos, como lo que está pasando en la República Argentina. Después del cambio de gobierno ha habido un aluvión, una gran sacudida judicial contra los exfuncionales. En su momento usted había dicho que los gobiernos Kirchner habían sido los mejores en 40 años. Sigue pensando eso, pero totalmente. ¿En qué sentido? Bueno, desde el punto de vista de los indicadores sociales, los gobiernos, los últimos 10 años de la Argentina fueron la década ganada, como la llamó Cristina Fernández. Abatimiento del desempleo, aumento del salario real, aumento de los salarios públicos, reducción de la desigualdad, grande, grande, reducción de la pobreza. Eran datos que eran cuestionados, salían del INDEC y demás. Me encanta. Los datos del INDEC eran cuestionados, pero ahora no hay ningún dato, ¿eh? Bueno. Ah, bueno, porque yo también me preocupé. A ver, los datos del INDEC de Macri. ¿Quién medía la pobreza? ¿Sabe quién medió la pobreza? Estamos hablando del gobierno de Kirchner. ¿Con qué cifra de la pobreza? Estoy trabajando con los datos de la Universidad Católica, porque no hay un maldito dato en la Argentina. Entonces, ¿por qué digo que la pobreza aumentó 13%? Bueno, porque los datos que tengo ahora me tengo que manejar con los datos de la Universidad Católica. Pero hablamos de los gobiernos kirchneristas. Sí. Entonces, tomemos los datos del INDEC y tú me pones esos datos sobre la mesa. Esos datos estuvieron cuestionados. No me importan los demás. Hablamos sobre eso. Sí. Esos datos estaban cuestionados de punta a punta. Son los datos que está poniendo sobre la mesa. Sí. No, no. Bueno, son los datos con los que trabaja Naciones Unidas. A ver, estoy usando los datos de Naciones Unidas. Naciones Unidas habrá trabajado, porque las Naciones Unidas trabajan con las estadísticas nacionales, no pueden andar inventando sus propias estadísticas, pero Naciones Unidas saca todos los años el informe social de América Latina. Así que durante 10 años he seguido la circunstancia argentina y ha sido una circunstancia excepcional de crecimiento, de resoberanización de activos públicos, llámese la reforma jubilatoria o la estatización de aerolíneas argentinas o lo que fuera, de reducción de la desigualdad, de reducción de la pobreza, de aumento del empleo. O sea, la Argentina vulnerable y pobre que hereda, bueno, primero dual de, digamos, en el 2003, a la Argentina que hereda Macri, bueno, Macri hereda una Argentina que le permite el margen de maniobra para hacer todas las locuras que está haciendo, el arreglo con los fondos buitres que me parece vergonzoso luego de que Argentina dio una lección de dignidad al mundo diciendo, no pagamos los fondos buitres. Ahora Macri está endeudando a sus hijos y a sus nietos con los fondos buitres, la pobreza aumentó, vino el tarifazo, o sea, yo qué sé, buena suerte Macri. Y la corrupción, y la corrupción, yo creo que hay corrupción. A ver, como dijo Cristina Fernández, bueno, si el señor robó, el señor robó, pero Macri tiene 17 millones de dólares afuera del país. Pero otra vez defendés a Cristina cuestionando a Macri. El presidente, no, porque también me parece que hay la manera de ocultar lo que está pasando con los Panama Papers, y si quieren ahora nos vamos a referir al Parlamento Uruguayo, la manera de ocultar lo que pasa con los Panama Papers es la ruta acá. No se oculta. En Argentina ves tres coraceros y me parecen tres ministros. A usted no le parece llamativo que no haya un cuestionamiento a que el presidente de la Argentina elija poner su dinero afuera en vez de apostar a su propio país. Pero nadie dijo eso. Acá decimos que no se oculta. Digo, acá se informa tanto de lo que pasa con López o con el ministro que sea, debido a lo que pasa con Macri. No se sienta herido en su orgullo periodístico. No, pero al contrario, todo bien. Ahora, una presidenta puede decir, bueno, si el señor robó, uno de los señores era socio de su marido, otro de los señores, eran los primeros jerarcas de su gobierno. ¿Se puede estar tan desconectado de lo que hace La presidenta está implicada en un juicio sobre el dólar futuro que a mí me parece vergonzoso el juicio sobre el dólar futuro. De la misma manera que me parece vergonzoso que Dilma esté implicada en las maniobras fiscales que ahora, o parece que los técnicos del Senado dijeron, la presidenta no estaba implicada en ninguna maniobra fiscal. Así que, el juicio directo en el que está involucrada Cristina a mí me parece un disparate. Está bien, pero la justicia de seguridad en Brasil también hay separación de poderes. No, en Brasil le voy a decir, hay, había 138 procesados por el lavallato, el Petrolaum, ¿no? Sobornos en Petrobras. Ocho eran del PT, de los 130 y pico. Y después de los 23 enjuiciados, por lo que acá se llamó el mensalaum, pero en realidad el Supremo Tribunal Federal lo que los enjuició fue por lavado de dinero de campaña, no por darle plata, porque eso nunca se pudo comprobar, el darle plata mensualmente a los legisladores, pero sí por lavado de dinero de campaña, es decir, por dinero no declarado de campaña. Bueno, hay dos del PT, uno de ellos es muy importante, es Dirceu, de 23. Los otros son del PMDB, del PSDB, todos los que están ahora en el gobierno de Brasil, ¿no? Sí, sigue el problema, y los empresarios también, muchos presos, ¿no? Bueno, pero eso habla de todo un sistema corrupto, ¿no te preocupa mucho que haya pasado eso con gobiernos como el de Dilma y el de Cristina Fernández en Brasil, Argentina? Sí, me preocupa, me preocupa. Y que hacen negocios en Uruguay, además. Sí, recién dijiste la ruta del dinero K que nos termina salpicando. Ah, bueno, ese es el argumento con el que Bordaberri quiso hacer un llamado a una comisión que estudiara la corrupción en Uruguay en la sesión pasada y nosotros tenemos tres comisiones, una comisión sobre financiamiento de partidos porque acaba de declarar la Corte Electoral que no sabe cómo estudiar aquí en Uruguay el dinero no declarado de campaña. Digo, para nosotros que enjuiciamos a los brasileños, no hay manera acá. Es terrible, la legislación es terrible. No, la legislación está muy bien porque la ley de financiamiento de partidos está muy bien. Lo que está muy mal es que la Corte Electoral no tenga las potestades ni jurídicas ni reales. Bueno, eso es parte de la legislación. La ley está muy bien pero no hay nadie que la pueda controlar. No, la ley está muy bien en el sentido que en relación el Uruguay nunca tuvo nada sobre financiamiento de partidos. Esta es la verdad de la milanera. No tuvo nada. Los partidos nunca quisieron que se los analizara, que se los controlara. Y ahora tiene la ley de financiamiento. La ley de financiamiento tiene que ser mejor aplicada. Constanza Moreira, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a usted. Momento de hacer una tanda pero antes vamos a ver cómo está el tiempo.